Edad de... El 20 es muy bonito. Dice, dos depósitos tienen la misma capacidad, que vamos a llamarle la capacidad que tienen X litros. Dice, los dos están llenos. Ahora dice, de uno de ellos se sacan 1000 litros. Saco 1000 litros. Y del otro saco 9000 litros. Quedando en el primero, doble cantidad de agua en el segundo. Hasta que aquí hay el doble que aquí. ¿Cuál es la capacidad de los depósitos? Vamos a ver. Si a este le saco 1000 litros, me queda aquí X menos 1000. Y si a este le saco 9000, aquí me queda X menos 9000. Y me dice que en este, cuando le saco 1000 litros, me queda el doble de lo que hay en el otro. Pues ya está. La X pasa aquí restando. Vamos bien. 2X menos X. Y aquí me queda 18000, menos 1000. que son 17000. Voy a ver si es verdad. A ver, tienen 17000. Si a este le saco 1000, me quedan 16000. Y si a este le saco 9000, me quedan 17 menos 9. O sea, efectivamente, este... ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no, no.